Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Tigo sorprende con regalos especiales para todos sus clientes. La compañía de telecomunicaciones lanza su campaña de Navidad, con la cual busca brindar un reconocimiento a todos sus clientes con regalos más grandes. Beneficiando a todos sus usuarios con paquetigos de minutos para hablar, megas para navegar, mayor velocidad de internet hogar y señales HD liberadas. De esta manera, Tigo celebra estas fiestas, beneficiando a sus clientes y agasajando a los mismos por su predilección. En otra actividad, les comentamos que Tigo realizó el evento denominado Speed Upgrade, Mejora de velocidad, en el cual anunció que sus velocidades de conexión para el hogar tendrán una multiplicación. En principio, no tendrá costo alguno para sus usuarios, pero en marzo habrá un ínfimo reajuste en las tarifas, según indicaron los directivos de la operadora. Unicentro inauguró su nueva tienda en el Shopping Mariscal. El local cuenta con 4.000 metros cuadrados de salón, distribuidos en dos niveles, que se contactan a través de ascensores y escaleras mecánicas. El nuevo local llega a la exclusiva zona comercial y corporativa de Asunción, según explicaron los directivos de la firma. El sexto unicentro a nivel país, ocupa los niveles 1 y 2 de la ampliación del Shopping, donde, como tienda departamental que es, tendrá distribuidas sus 13 secciones. El Álamo presentó Perlavita Ácido Hialurónico. Hablamos de un producto que constituye la mayor innovación para el tratamiento de los signos del envejecimiento. Perlavita es de venta libre y aporta ácido hialurónico de bajo peso molecular obtenido por biotecnología. Son comprimidos recubiertos que contienen 120 miligramos. Perlavita se elabora y acondiciona mediante un sofisticado sistema de atmósfera controlada, que mantiene intacta las cualidades físico-químicas del ácido. El producto es único, ya que se incorpora al organismo por vía oral, llegando con alta eficacia a la dermis y también asegura su distribución en la piel de todo el cuerpo. RQP Paraguay celebró su primer año de vida. Para festejar este aniversario, fue organizada una función especial de película en los Cinemark del Paseo La Galería. Asistieron auspiciantes y la audiencia que en la semana del aniversario contactó a los programas de la radio. La radio sigue con su rápido posicionamiento y reafirma su compromiso de divertir a la audiencia de Asunción, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Samsung Paraguay cierra un exitoso 2016. La empresa realizó un brindis para los miembros de la prensa que los acompañaron durante este año. Participaron directivos, compañeros y amigos de la casa. En este encuentro se conmemoraron los grandes logros de la empresa. Y durante el evento, los invitados pudieron disfrutar de platillos, tragos y gran variedad de cervezas. Cabe destacar que los invitados pudieron llevarse un obsequio por parte de la marca. Porsche Latinoamérica impulsó la capacitación en oficios en Paraguay. Jóvenes y adultos de escasos recursos fueron capacitados en mecánica en el marco del programa de capacitación en oficios de techo. El curso busca desarrollar habilidades técnicas, el desarrollo personal y la inclusión social. Los cursos de mecánica de autos y electricidad del automóvil se desarrollaron en dos comunidades, Sueño y Esperanza de Capiatá y San Francisco de Limpio. La entrega de certificados se realizó en el Porsche Service Center en Asunción, con la presencia de directivos de biesa y techo. Chacomer presentó dos nuevos modelos de motos Yamaha, la Teneré 250 y XTZ 250. Inspirada en las motocicletas tipo off-road de competición, la apariencia de la XTZ 250 viene cargada de toda la fuerza de una verdadera todoterreno. Gracias a la inyección electrónica, exclusiva en su categoría, presenta menor consumo de combustible y mayor autonomía. También ofrece una gran versatilidad en la conducción, tanto en ciudad como fuera de ella. Y su tecnología de última generación la hacen, una máquina sobresaliente sobre cualquier superficie. La nueva Teneré 250, una motocicleta doble propósito, que incorpora todo lo que deseas de una motocicleta de aventura, pero en un paquete compacto y fácil de maniobrar. Hasta aquí por hoy en Empresariales, muchas gracias por la compañía y feliz fin de semana.